Saludos amigos, aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre FreeCAD, acá les voy a mostrar el 21º diseño que he subido de estos que están basados en la competencia mundial que organiza acá tenemos la versión y el número de la revisión de FreeCAD que estoy usando en este momento, bueno como ya hemos visto anteriormente, el objetivo de estos problemas es calcular la masa, en este caso está expresado en libras, libras acá, fíjense que tiene un par de decimales, la tolerancia es cero y bueno ya está en libras, entonces estamos acá en el sistema de unidades imperiales, fíjense que acá en la respuesta ya no la suministra y que les puedo decir más, este modelo como un todo no tiene planos de simetría, entonces pero si tiene lo que hemos llamado simetrías parciales, entonces bueno como siempre los invito a que resuelvan el problema y a que tomen nota de esto de las simetrías parciales para obtener el modelo, yo les voy a mostrar aquí el resultado que yo he obtenido, vamos a echar un vistazo al diseño 3D desde los distintos puntos de vista notables, fíjense que lo tenemos desde el frente, vamos a agregarle también transparencia y así nos damos cuenta de la coincidencia que tiene el modelo con lo que son las vistas ortogonales, desde el frente, vamos a ver desde atrás, lo tenemos sin transparencia, le agregamos un poco de transparencia y aquí tenemos entonces, tenemos mostramos y ocultamos, ahí está, vamos a verlo ahora desde arriba, tenemos tenemos, fíjense acá tenemos la vista y aquí está esta, ok, y con transparencia y bueno eso es, vamos a verlo desde abajo que también es interesante pero vamos a tener que agregarle transparencia a la imagen y aquí está esta, bueno vamos a verlo ahora desde la derecha, aquí sin transparencia, totalmente opaco, agregamos transparencia, ahí tenemos, ocultamos, mostramos, mostramos, vamos a agregarle transparencia, ahí está, ahí está, ahí está eso, bueno eso es, vamos a verlo ahora desde la isometría, tenemos, podemos girarlo un poco, sí, vamos a quitar la imagen para verlo desde los ángulos posibles, aquí está, aquí está, fíjense, lo que quedó abajo, y bueno esto es el modelo, como en todo espero que esto les esté gustando, vamos a ver la masa, bueno aquí vemos la densidad, vamos a ver que tenemos acá, y fíjense que cuando le colocamos esta densidad tal cual, fíjense que esto debe estar de esta manera, acá, porque si no, como ven allí está, es una cantidad muy pequeña expresada en esas unidades que tienen, bueno cuando colocamos esta densidad y ubicamos el volumen, de esta manera, punto shape, punto volumen, entonces la masa se obtiene multiplicando la densidad por el volumen, bueno aquí vamos a ver nuevamente porque esto está muy bien, estaba suficientemente ancho para verlo con comodidad, pero fíjense que aquí tenemos la densidad, el volumen, como se calcula, y la masa multiplicando, se obtiene multiplicando la densidad por el volumen, y eso es, bueno eso es todo, yo espero que esto les haya gustado, si ha sido así, los invito a que le den like, que compartan, que le den a la campanita, y si no se han suscrito, bueno también, los invito a que se suscriban, bueno esto es todo, nos vemos en un próximo video, hasta luego. Gracias por ver el video.